Rayada sigue que no cree nadie y trae a una de Siremon Siváis totalmente desatada y con una facilidad pasmosa, sobre todo en el primer tiempo. El equipo regiomontano dio cuenta de las Esmeraldas de León 4 a 1 en el Gigante de Acero y con esto, bueno, se une a esta camada de equipos que van con paso perfecto en el arranque del Guardianes 2020. El caso de Chivas, de Tigres y también de las Águilas de la América, todos ellos, bueno, pues con paso perfecto en este arranque de competencia. Tito Becerra, bueno, pues por ahí reconoció en rueda de prensa que tiene un plantel bastante, pero bastante amplio y que va a ser un problema de los que todos los directores técnicos quieren tener el poder decidir su mejor once inicial. Aunque también, bueno, por ahí reconoció que trata de darle una rotación al equipo, bueno, pues para poder observar a las jugadoras, sobre todo aquellas que no tienen constante actividad. El día de hoy regresaron Dinora Garza y Ania Mejía, jugadoras que todavía no habían visto minutos en lo que va de este torneo y esto te lo permite un plantel tan vasto como Monterrey. Y si se combina pasando por encima de los rivales lo más temprano que se pueda en los compromisos, pues imagínate, ¿no? Verdaderamente es un trabuco el que tiene el equipo regiomontano. Del otro lado de la moneda, Everaldo Bejines está muy consciente que defensivamente han venido a la baja luego de haber goleado en la primera jornada a los Cholos de Tijuana. Esto allá en territorio fronterizo, así que tendrá que trabajar mucho, sobre todo en la táctica fija, que ahí fue donde le pegó la escuadra de Pachuca apenas la semana pasada. Y bueno, arrancando el compromiso ante el cuadro regiomontano, Daniela Solís de inmediato la mandó a guardar en dicha instancia. 9 de 9 para Rayadas y ahora viene Cruz Azul, un equipo que se le ha puesto al brinco a los de jerarquía. El caso del Atlas las terminó goleando y recientemente ante las Tuzas del Pachuca en casa de las Hidalguenses. Así que podría ser un duelo interesante si por ahí la máquina sigue con este paso dentro de la campaña. Yo te invito a que estés al pendiente de las redes sociales de 11 y por supuesto 11diario.com porque vamos a continuar con todo el seguimiento de la Liga MX Femenil.